Chale pa' un rullín 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 Mábele guagua, bobina guagua Mábele guagua, bobina guagua Mábele guagua ¿Qué talás? ¿Vos se monta las? ¿Qué talás? Vamos a estar las ¿Qué talás? ¿Vos se monta las? ¿Qué talás? Vamos a estar las Mábele guagua Mábele guagua Obina guagua Jolie guagua Mábele 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 guagua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!